Música Desde que nací era muy grande, entonces tuvimos varias experiencias con él y ya cuando se dedicó a jugar basquetbol me alegré mucho porque fue una parte para recuperar del bullying que le hacían en los colegios. A los 15 años tenía uno 95. Todas las amiguitas que me gustaban parecían mis hijos. Yo parecía el papá de todos. El proyecto se llama Ser Feliz Siendo Diferente y nació a raíz de que yo viví el bullying en carne propia y cuando tú vives el bullying en carne propia no quieres que otras personas lo vivan. En ese momento estoy desarrollando en colegios, universidades, empresas, esa parte, dándole herramientas a los jóvenes y a las personas que están viviendo el bullying de herramientas de cómo salir de eso. No es una situación fácil y menos ahora con tantas redes sociales y todo esto. Pero sin embargo no es una cosa imposible. Yo le doy gracias al bullying porque si no hubiera vivido el bullying en carne propia no estuviera haciendo lo que estoy haciendo ahora. ¿Qué es el cariño? ¿Qué tiene que ver eso? Yo sé que en este momento el irrespeto por la diferencia está muy marcado y eso es lo que pretendo. No pretendo acabarlo porque acabarlo sería ambicioso de mi parte. Pero sí darle a esas personas que están viviendo la situación una voz de aliento de que sí se puede. Y allí al frente está el auditorio. Compartimos mucho todo el día. Vive con nosotros prácticamente. Nos acompaña a mi esposa y a mí a hacer vueltas, a hacer diligencias, a los centros comerciales. Aquí fue que yo invité mi primera conferencia, aquí en este salón. Exactamente. Que las mamás le pongan por redes sociales gracias porque mi hijo quedó impactado con usted. a hacer que las que leen mis libros digan gracias Jaime porque mi hija solo te lee a ti. Necesitamos más libros. Eso más que cualquier cosa es una satisfacción muy grande. Chao. Chao. Nos falta mucho, pero personas como yo estamos tratando de poner ese granito de arena para que esto cambie.